El día de la bandera, delante de Peña Nieto, el ejército hizo la bandera de cabeza, al revés. Peña Nieto dijo después de que no importaba cómo estuviera la bandera, si de cabeza, si derecha, si atrás, si como fuera, que era la identidad. No señor, no señor, quisiéramos no meternos en un tema conspiracionista, pero pues es muy difícil que el ejército se equivoque. Y cuando una bandera está de cabeza es porque se declara una emergencia de derechos humanos. Si se equivocaron y coincidió, ahí está. Pero para que lo tenga claro, Peña Nieto, en México sí hay una emergencia de derechos humanos y el ejército parece que está consciente de ello. Y parece además que no solamente tiene conciencia de lo que pasa con los derechos humanos del pueblo, sino que está hasta la madre de un régimen que los ha convertido en villanos cuando eran superamados y admirados. Gracias por ver el video.